No Ay mi madre He fallado He fallado en el ultimo tio Dios que puto manco De verdad pegando en AAAAAAA Vale, raro que me salga Ojo, no puede ser No puede ser Espera No puede ser Venga, Shows, te invito a que te hagas sin fallar No Yo Los, 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 los ... Nada 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 No te vayas Nada Nada Creo que me ha rapado medio cubo, pero, no Vale hemos quedado Maxi Más velocidad Esta es buena Venga va ¿Qué me estás contando tío? Si es que está pensado ¿Ves? Si es que está pensado Vamos a ver si... Y yo pues claro, como tengo el brazo de... Pues Derikita Hero claro está evidentemente Pues digamos que tengo un brazo de la hostia No 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 puede ser No 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 Eso sí que no Eso sí que no 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 No